Ya veremos, ya veremos esto. Espero que no nos estén preparando para una película llena de chistes, por Dios. Y esta serie de directores o actores con carácter van a terminar yéndose de los proyectos. Seguro que con el paso de los meses y de las semanas vamos a ir conociendo a más gente desencantada. O con el paso de los años. Cuando ya se acaben todas las cláusulas, muchos dirán, no, mira, es que lo que hicieron con Zack Snyder. Estoy seguro de que ha alargado Zack Snyder. Pero existe otra posibilidad y es que Zack Snyder dijese, ahí os quedáis, acabar la película vosotros. Yo he hecho lo que he hecho, esta es mi versión. Quién sabe si dentro de unos años Zack Snyder nos muestre su versión. Una película en la que tengamos a Deathstroke, si no está aquí. Que tengamos a Lex Luthor, a G.C. Eisenberg. Que tengamos a Darth Vader al final. Y que tengamos ese tono más oscuro que yo creo, a lo mejor, se ha querido un poco limar. Entonces hay que estar atentos y puede haber una versión Ultimate dentro de unos años. Estoy seguro que no va a salir en Blu-ray una versión, la versión de Zack Snyder. Saldrá con el paso de los años como ocurrió con otras películas, con otros directores. Cuando yo vea el montaje que él hizo, o cuando vea a él apoyando esta película y diciendo, sí, esta es la versión que yo también hubiese hecho. Entonces diré, ok, es el cierre perfecto a la trilogía. Yo estoy convencido de que esta película, cuando Warner vio o DC vio el resultado, dijeron, aquí hay que cambiar un montón de cosas. Que no se puede estrenar esta película así, como pasó con Suicide Squad. Que ahora vendan que no, que ahora vendan que simplemente son reshoots y tal. No me lo creo, chicos, no me lo creo. Y hasta que yo no vea el montaje de Zack Snyder, no me voy a quedar a gusto. A ver si no nos acordamos de Zack Snyder. A ver si no pedimos la vuelta de Zack Snyder. Acordadnos de mis palabras. Acordadnos de mis palabras que de esto sé mucho y he visto ya mucho en el pasado. Ya me diréis si no vais a pedir la versión Ultimate. Voy a decirlo claro, le han pegado una patada en el culo a Zack Snyder, al pobre. Que espero que algún día pueda hablar y pueda mostrarnos su verdadera visión de la Liga de la Justicia. Os vais a acordar, os vais a acordar de Zack Snyder. Al tiempo, al tiempo. ¿Cuánto durará la película realmente? ¿Tres horas? Algún día conoceremos la versión Ultimate, director Kat de Zack Snyder de la Liga de la Justicia. Pero imaginaros que Zack Snyder después de la pérdida de su hija dice, voy a volver. Y este va a ser mi montaje. Zack Snyder nos ha mandado un mensaje. Y tarde o temprano vais a ver mi versión de la Liga de la Justicia. Y ahí sí, esta vez sí, se nos van a caer los cojones al suelo. Sinceramente, Warner debería haber estrenado el corte de Zack Snyder. Pulgares para arriba. Si queréis ver, si algún día, ojalá, podamos ver el corte de Zack Snyder. Para mí ya todo está mediadamente claro. Lo que han hecho, lo que han hecho. Han re-rodado toda la película. Cada vez estoy más segura de que Zack Snyder está muy cabreado. Muy cabreado. Muy cabreado. Muy cabreado. Esto no se puede hacer. Esto no se puede hacer. Pero lo que no se puede hacer es alterar así la película. No se puede hacer esto. Porque esto es un Frankenstein. Estoy convencido de que Zack Snyder tenía su corte de la película. Tenía su corte de la película. Estas escenas estaban perfectas. Estaban perfectas. No hacía falta meter nada. Con esto ya me queda claro que hay una versión mucho mejor de Zack Snyder de esta película. Pero bastante mejor. Lo que pasa es que nunca, yo creo que nunca la vamos a ver. Porque será tan cantoso y dejará tan en vergüenza a lo que han hecho con el trabajo de Snyder y lo que ha hecho George Wadon. Y eso es lo que hay. Y eso es lo que hay. Y eso es lo que hay. Cuando pasen 15 años, 20 años, 40 años, la gente dirá, pero qué barbaridad hizo Warner con la Lía de la Justicia. Pero cómo hicieron esto. Ya hemos podido ver el montaje de Zack Snyder. Han pasado 30 años. Tenemos el maletín de la Lía de la Justicia. Donde te viene incluida la versión nunca antes vista de Zack Snyder. Y la gente dirá, pero bueno, pero qué hicieron. Esto, si la gente no lo dice, porque a lo mejor no quieren perjudicar a Warner, lo dirán. Con el tiempo se dirá, esto hay que comentarlo. Y esto ha de ser peleado. Y tenemos que evitar que esto lo hagan. Si nos callamos todos, ¿en qué va a quedar el trabajo de un director? Oh, 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 lo dije. Sabía, Tomás. Ya estaban todos en el chat rajando. Ya estaban todos insultando a nadie. Me voy a quedar con toda la gente que en el chat se insultaba a Snyder. Con todo me voy a quedar.